Para los corazones enamorados, aquí está su estilo, su sentimiento, su voz y su talento Es la auténtica moralina, incomparable, Marina, Marina Bullos Nuevamente con su público, con su gente bonita, sí Y gracias a Discos Universal Hoy solamente somos amantes, somos amantes y nada más Tú me amas, yo te amo, pero no somos felices Nuestro amor es imposible Hoy solamente somos amantes, somos amantes y nada más Tú me quieres, yo te quiero, pero no somos felices Nuestro amor es imposible Solamente amantes Porque este amor es prohibido Y siempre hemos dicho Que lo prohibido es lo más rico que el consentido ¡Ay, vida, vida! Una verdad, ¿ah? Sí o no, María Muñoz ¡Cuántos recuerdos! ¡Es la auténtica moralina, señores! Como quisiera yo arrancarte De aquí de mi corazón Eres un amor de otra Pero así te adoro tanto Pero así te adoro tanto Como quisiera yo arrancarte Como quisiera yo arrancarte De aquí de mi corazón Eres un amor ajeno Pero así te amo tanto Pero así te amo tanto Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Y para nunca volver Amar un amor ajeno Eso fue mi desgracia Yo ya me voy Yo ya me voy Y para nunca volver Amar un amor ajeno Eso fue mi desgracia Y ahí está la gente linda del sur peruano Arequipa Cusco Ayacucho Apuríban Y el sur chico ¡Uh! ¡Ah, ay! ¡Mala! Cañete, Chincha, Pisco y Canasca ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Así, así! Para que baile la gente linda Berta Corcuera Baila, 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 sí Cosa, 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 cosa Que con discos universales es otra cosa ¡Sí, sí, sí!